Feliz cumpleaños, mamá, te deseo a ti Con mucho amor y cariño, eres lo mejor para mí Buenos días, mamá, hoy te quiero desear Un feliz cumpleaños, eso y mucho más No sé si hace sol, no sé si hace calor No sé si cae lluvia, eres tú el sol en mi corazón Feliz cumpleaños, mamá, te deseo a ti Con mucho amor y cariño, eres lo mejor para mí Yo te quiero mucho, nunca olvides eso Tú no estás sola, estoy contigo en cada momento Feliz cumpleaños, mamá, te deseo a ti Con mucho amor y cariño, eres lo mejor para mí Mamá